A ver, ¿quién perdió más? Ya ahogados los celos en un saco con piedras lanzados al medio del mar. Un regalo para las sirenas que cuando abren las piernas te pueden ahogar. Ahogados los celos baratos con ellos los ratos que creí reventar. Ahogados los diablos que mi cuello cortaban con sables de samurái. En plato de plata serví la cabeza, en patas cerradas ataron por un buen rato a la loca de atar. Mordí con saña las sogas que me anclaban al cepo, mientras agujas de un reloj siniestro me crucificaban a la cruz de olvidar. Ay amor, perdí los estribos, los gritos, los verbos, los estribillos. Reventé los dos ojos y los cuatro que tenía de repuesto. Morí sin ti, morí contigo. Resucité y me volví a matar. Lloré por las próximas cinco vidas y todos sus paralelos. Perdí las cuentas de todos los cuentos que le inventé al cielo. Para que de la luna se abrieran las puertas que regresan a viejos comienzos. Perdí eso con lo cual uno pierde lo que ya sabe perdido. Ay amor, meciéndome en este asiento, con la vista clavada en el último sentimiento. Ese que como plumilla divaga en el viento presiento que se llama arrepentimiento. Pero ay amor, no importa cuánto yo perdí en el intento, tú perdiste cien veces más, mucho más. Pues perdiste la única estrella que siempre te supo alombrar. Y con ella perdiste su firmamento. Y por mucho que ande en tus pasos inciertos, amor, eso jamás se les repetirá.